Hola amigos y amigas, bienvenidos al huerto de Kevin. El vídeo de hoy lo voy a hacer en la cocina, va a ser diferente. Os voy a enseñar cómo hacer un gazpacho casero, que esto está de maravilla. Mirad, torta aliza recién cogida, pimiento, tomate, mira que tomate, de dos kilos, pepino y ajo. El vídeo de hoy no lo podéis perder, porque os voy a hacer un gazpacho que os vaya a cagar. Para que no se haga muy largo lo he dejado todo preparado. Necesitamos un pimiento, 7-8 cabezas de ajo, 2 pepinos, 2 kilos de tomate, sal, vinagre, aceite de oliva y una batidora. El tomate lo he pelado, hay que pelarlo y dejar las cáscaras aparte. Levantar de la cocina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que esté todo bien batido, le echamos un poco de agua, ya al gusto de cada uno el espesor que le guste. Le damos vuelta. Pues ya lo tenemos. Si os ha gustado, compartidlo, suscribiros y darle a me gusta. Un saludo. Un saludo.